La muerte de la madre 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 Una mamá, hay un dolor pues que nunca pasa. No hay remedio para eso. Ni porque te dan ampollas, ni porque te dan comida, no pasa. La muerte de la madre Es el dolor de una madre. La muerte de la madre 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 Esos caminos recorrió él, como lo recorrió, a pie, en bus, humillado o atendido, llorando, sufriendo. No sé cómo pasó él en esos lugares. Ella salió de El Salvador por causa de la violencia, huyendo. Ella era de una pandilla, se había enamorado de ella. Ella la perseguía bastante. Y en vez de que él tomara posesión antes de ella, nosotros decidimos enviarla a Estados Unidos. Y, pues, no sé a dónde está ahora.